Xbox lanza consolas digitales y trabaja en nueva generación de juegos. Este es el Flash Diario. Xbox ha anunciado nuevas consolas digitales que estarán disponibles a finales de este año. Durante el evento Xbox Games Showcase, Sarah Bond, la presidenta de Xbox, nos contó que van a lanzar el Xbox Series X digital y una nueva versión del Xbox Series S, ambas con un terabyte de almacenamiento. Este anuncio se hizo el 9 de junio de 2024 en el David Geffen Theater en Los Ángeles. El anuncio llega en un momento importante para Xbox, que busca competir fuertemente en el mercado contra PlayStation y Nintendo. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Grandes cambios en camino para la Xbox, con consolas sin unidad de disco. Que las nuevas consolas sean digitales significa que no incluyen unidad de disco, es decir, que no tienen lector para discos físicos. Y esto implica que todos los juegos y contenidos se adquieren y descargan exclusivamente a través de Internet, utilizando plataformas digitales como Xbox Game Pass, la tienda de Xbox o servicios similares. Aunque las consolas actuales ya permiten la descarga digital, estas nuevas versiones eliminan por completo la posibilidad de usar discos físicos, haciendo que todo el uso sea completamente digital. En el evento Xbox Games Showcase, Sarah Bond subió al escenario para darnos grandes noticias. Los jugadores podrán disfrutar pronto de una nueva versión de la Xbox Series X, que será completamente digital y vendrá con un terabyte o dos terabytes de almacenamiento. Además, la Xbox Series S tendrá una actualización significativa pasando a tener un terabyte de espacio. Estas consolas están previstas para salir al mercado antes de las fiestas de fin de año, que será la temporada alta de venta de consolas, por supuesto. Probablemente saldrán en octubre o noviembre. Xbox también confirmó que están trabajando duro en la próxima generación de consolas, aunque no han dado todavía muchos detalles sobre estas nuevas consolas futuras. El esfuerzo de Xbox es grande para seguir siendo competitiva en un dinámico mercado de videojuegos. No tener unidades de disco en estas consolas muestra que están apostando fuerte por un futuro puramente digital, aprovechando la popularidad de servicios como Xbox Game Pass. Lanzar modelos con mayor almacenamiento es una respuesta directa a las necesidades de los jugadores modernos, que necesitan más espacio para los juegos y contenido adicional a los juegos. Además, el anuncio de que están trabajando en la próxima generación de consolas indica que Microsoft está comprometiéndose a seguir innovando y ofrecer tecnología de punta también más adelante. Tiene los ojos puestos en el futuro no tan cercano. En noviembre de 2020, tanto Xbox Series X y S como la PlayStation 5 se lanzaron al mercado. Y eso marcó el inicio de una nueva era de consolas. Ahora, con la llegada de estas versiones digitales, Xbox parece querer recuperar algo de terreno frente a PlayStation, que también ha presentado modelos sin disco. Un caso similar es el de Nintendo, que ha optado por actualizar su Nintendo Switch con modelos mejorados. La carrera por ofrecer el mejor hardware sigue en marcha, y Xbox no planea quedarse atrás. Gracias por escuchar. Soy Félix, arroba locutor co, y este ha sido un Flash diario de El Siglo XXI. No es hoy tecnología, ciencia y entretenimiento digital.